Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Castillo. En esta oportunidad les voy a hacer la breve ponencia de lo que es el control dentro de la administración. La evolución histórica viene desde tiempos antiguos. Y Frederic Taylo es el padre de la administración. Él decía que desde tiempos antiguos el hombre ha buscado la sociabilización con otros en el entorno. El hombre siempre buscó en asociarse. Así es cuando nacen las primeras ciudades. Por la asociación del hombre para ejercer distintos tipos de... bien sea de socializarse entre otros. y estableciendo tareas, liderazgo y decisiones dentro de su entorno. Y alcanzar objetivos. El hombre siempre ha buscado primeramente buscar objetivos individuales. Y objetivos sociales. Porque el hombre se creó para hacer un... establecerse en la sociedad. Y él es psicosocial. El individuo no está hecho para vivir aisladamente. Entonces cuando la evolución histórica viene del control es cuando aparecen esas nuevas ciudades. Que esas nuevas ciudades es lo que hace la aparición de darle figura a lo que hoy se llaman la territorialidad. A darle figura a las ciudades. Y desde la historia antigua el hombre ha buscado crear nuevas ciudades. Ahí es cuando nosotros empezamos todo lo que es con el proceso de lo que es administración y socialización hasta que llegamos al control. ¿Por qué al control? Porque el hombre netamente necesita tener una cadena del mando y ser mandado. Porque así lo establece la sociedad y así llegan los orígenes de los primitivos. Cuando no existía la ley, existía un jefe o un monarca que era quien nos daba a nosotros lineamientos. Y de ahí es que nace el control. Y se establecen tareas, liderazgos y decisiones dentro de un grupo de personas para poder interactuar entre las mismas. El tema de control, el concepto como tal, es la realización, la medición y la corrección de los procesos que nosotros podemos tener desde una instancia administrativa. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una persona que nos mande en este aspecto, que son los subordinados, para nosotros alcanzar los objetivos y que se cumplan eficazmente dentro de una organización. Cuando nombramos la eficiencia, que sean los objetivos eficazmente, hablamos que el concepto de la administración es una medición, es una realización y una corrección que nos dice a nosotros cuando nosotros podemos hacer las cosas bien hechas con correctiva y en el tiempo. También tenemos las características. Aquí tengo cuatro características importantes dentro del control, que son el físico, el material, el simbólico y las normas. El físico me representa todo aquel control que afecta al ser humano, porque nosotros somos afectados cuando nos controlan, porque nosotros netamente no aceptamos un control como el que nosotros deberíamos dar. Por eso es que en algunas organizaciones, en la universidad pública y privada, nosotros nos sometemos a un control porque nosotros somos subordinados. Siempre va a haber un jefe que es quien nos da las orientaciones al trabajo a cumplir, tanto en la administración pública como en la privada. Existen los controles, bien sea interno y externo, y existe alguien que nos manda y nos delega en tareas de funcionamiento. Algunas veces el ser humano nos afecta el cuerpo hasta un grado también de enfermanos, porque nosotros no aceptamos un control como tal. Aquí viene el material cuando dan incentivos por prima. Hay controles que nosotros dentro de la organización, dentro de los parámetros de la organización, nos pueden dar control, pero también así como nos controlan, nos pueden dar incentivos por el buen funcionamiento que nosotros damos dentro de las instituciones, bien sean públicas y privadas. Tanto así que esos controles, algunas veces cuando nosotros cumplimos una tarea, nos dan incentivos, nos dan en prima. Puede ser un control interno como el rendimiento, el que rinde más en un tiempo, le podemos dar prima. Por eso es que se llama material. Cuando el trabajo que yo hago es compensado a través, puede ser de una prima o monetaria. También están los simbólicos. Cuando se busca la obediencia a la fuerza por símbolo, esto más que todo se ve en las iglesias, en la administración pública, tanto no se ven esos controles simbólicos. Más que todo es por un... También cuando nos pueden someter a un circular interno dentro de las instituciones, donde nos dictan pautas y nos dictan medidas. Hay otras normas que es un control. El control interno y las normas de la organización. Ese viene siendo un control dentro de la organización que nos indican pautas. Y nos dicen el tiempo que nosotros debemos de tener un control tan interno y cómo es el comportamiento que nosotros debemos de tener, tanto empleados como gerentes. Y eso es el control interno se hace a través de unos estatutos internos. Esto viene siendo en los estatutos internos dentro de la organización que a nosotros nos da. Siempre nos van a colocar una parte del control interno a través de las normativas, que es cómo nosotros nos debemos desenvolver dentro y fuera de la organización, pero más dentro porque es interno, como le dice la palabra. Y también hay unas normas que es para la organización completa y está estipulado cómo es el deber, cómo nosotros debemos desempeñar en una tarea. También están los modelos más importantes dentro del control, que deben reflejar necesidades más importantes, como la organización. Uno de los modelos más importantes dentro del control en una organización es que debe reflejar las necesidades más importantes dentro de la organización. También como otro punto están los desvíos. Cuando yo me estoy desviando de la meta de la organización de un buen control, ella me dice las medidas necesarias para yo tomar el control y de lo que tengo que ir a corrección, tanto de los buenos emprendimientos como de los malos. Es flexible, es flexible. Me dice que uno de los modelos más importantes es que el control debe ser flexible porque, como la palabra lo dice, en el momento de que no va bien y he caminado a lo que yo quiero lograr dentro de la organización, ella me hace que yo haga los planes así de ya para que sean corregibles. También me da un modelo en la organización de lo que se quiere. Yo teniendo un buen control sé para dónde va mi organización y lo que se quiere. Y también debe ser económico, que el implemento monetario para yo tener un control y ejecutarlo dentro de la organización debe ser un plan que sea económico y que sea fácil. También está la relación con mi carrera en el contexto organizacional lo que es ciencia política. Es importante para nosotros como profesionales porque el control siempre lo vamos a tener dentro de nuestras vidas. Es como la historia que dice que nosotros desde que empezamos a ser el individuo a sociedad nosotros somos unos seres humanos psicosociales. en la relación yo lo reflejo porque tenemos que tener control en todo lo que hagamos. Toda nuestra vida es un control. En el contexto organizacional también para que se cumplan los procedimientos y sus métodos también nosotros tenemos que tener un buen control. Si no, tenemos un buen control dentro de la organización y tanto para la vida de nosotros o para la vida de cualquier persona al momento aquí porque se está tomando todo lo que es organizacional pero nosotros en nuestras vidas para cumplir tareas para cumplir asignaciones para nosotros cumplir como buenos profesionales en el ejercicio cuando se estemos ejecutando toda nuestra vida lleva un control y nosotros siempre vamos a tener personas que son los responsables en una organización de darnos los lineamientos para que nosotros los subordinados los sepamos ejecutar y cuando también somos jefes también tenemos personas que están a nuestro cargo para llevar una buena organización. Entonces por eso es que concluyo con esto pues que toda nuestra vida si nosotros nos llevamos con control no podemos hacer una buena planificación no podemos llevar correcciones a lo que estamos haciendo a lo que no estamos haciendo a lo que no estamos haciendo todo en la carrera es un control quien nos lleva un control en todas sus áreas viéndolo bien como profesionales en una carrera como en la vida empresarial o organizacional que está en nuestra propia familia no tiene mucho futuro para avanzar.